¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy, bueno... Vengo como el mesías. Vengo a arrojar luz entre tanta oscuridad. Vengo a terminar definitivamente con la nueva y estúpida polémica de Call of Duty Mobile. Y bueno, habrá más de uno que no sepa de lo que les hablo, por lo cual vamos a ponernos en contexto. En la temporada 13 de Call of Duty Mobile, diciembre del año pasado, se metió, se introdujo una nueva arma. La Peacekeeper MK2, traída de Call of Duty Black Ops 2. Un subfusil reconvertido a un fusil de asalto. El cual pues está muy bien. No es un arma que entra en el meta, pero está bastante, bastante bien. Bueno, normal, tal vez ahí fueron pasando los meses. En esta temporada nueva, metieron la FS-556, creo que se llama FAMAS. Dejémoslo en FAMAS de Modern Warfare 2 para que no nos confundamos. Y el arma también está bastante, bastante bien. Es un arma muy útil que sirve para muchas cosas. La vaina es que la gente se ha puesto a comparar las armas y se ve claramente como las estadísticas son exactamente iguales de arma en arma. Están calcadas las estadísticas exactamente iguales y aquí se armó un lío tremendo. Y ahí empiezan a escucharse las voces de esos niños rata, de esos inmaduros, de esos tontos que empiezan a decir que Call of Duty Mobile está acabado, que ya no se preocupan por el juego, que timo, que por Dios. A ver, un montón de estupideces que he escuchado en la última semana. Por lo cual vengo a que de manera exhaustiva, porque aquí no todo es criticar, aquí vamos a arreglar los problemas. Vamos a analizar de manera exhaustiva este par de armas para ver si ambas son exactamente iguales, como nos lo pintan las estadísticas. O que, les digo de por sí, desde ya, les digo que no es así, que no son exactamente iguales. Y vamos a ver qué las diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo pienso que todo esto es un bug. Puede ser fácilmente algún error en los scripts, algo así, y te muestre las estadísticas de la Peacekeeper, ¿cierto? Entonces, no sé, tocará ver qué pasa. Pero, de verdad, vamos a analizarlas exhaustivamente para que, de verdad, la gente deje de llorar. Porque es que no sean tan maricas, de verdad. O sea, no me lo puedo creer, como si esto ya no hubiera pasado. ¿Cómo se nota que ustedes no jugaron Call of Duty 4? ¿Cómo se nota que no jugaron Black Ops 3? ¿Cómo se nota? Pero bueno, vamos a ello. Y bueno, aquí tenemos el campo de entrenamiento. Cabe recalcar que esta comparación no la hice yo. Por lo menos, no estas pruebas de campo. El video original pertenece a Chris Gamer, el cual muy amablemente me dejó utilizar sus comparaciones para este video. Por lo cual, les agradecería un montón si fueran a visitar su canal, se suscribieran y en su último video le mandaran un saludo de parte mía. Le dijeran algo así como que vienen de este video para que él vea que fue una inversión rentable el dejarme utilizar este video. Así que, Chris, si ves esto por alguna razón, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, vamos a ver las conclusiones que él saca, ¿cierto? Vamos a... Y vamos a ver qué otras cosas podemos extraer de más investigaciones que he estado haciendo. Además, el canal de Chris, por cualquier cosa, lo tienen en una anotación y en la descripción. Pero bueno, ahora sí vamos a evaluar las armas. Lo primero es un aspecto muy subjetivo, la verdad, y aquí reconozco que me pase un poquito con el ser subjetivo. Pero bueno, el aspecto del arma me parece algo que vale, que vale mucho. Y a este punto, evidentemente, no se lo puedo dar a ningún arma, ya que las dos son muy bonitas en su estilo. La FAMAS es muy diferente, no se parece a ninguna otra arma. Y la Peacekeeper, esa se parece mucho a la ACR de Modern Warfare 2. Entonces, a mí la verdad me gusta mucho el aspecto de las dos. Yo no podría decidir alguna, pero lo que les digo, son armas bonitas. Ustedes dirán, dame un ejemplo, ¿cuán de arma fea? La PDW, toda la vida me ha parecido un arma muy fea. La Chaicom, toda la vida me ha parecido un arma muy fea. La Faro, todas esas cosas me parecen armas feas, por lo cual, digo, vale la pena decir que estas armas están bastante bien logradas. Pero bueno, ustedes déjenme abajo en los comentarios, ¿qué pasa? Y ahora sí, tonterías aparte, vamos con lo importante. Vamos a empezar hablando de la mira de hierro. Un aspecto que, si bien es algo muy visual, no es algo subjetivo. Y es que la mira de fábrica del arma, depende de cómo sea, ¿cierto? De la facilidad que te ofrezca, nos va a permitir ahorrar el uso de un accesorio como lo sería una mira. Y aquí las dos me parece que están bastante bien. Son muy decentes. Tienen este círculo y este anillo y este puntero, el cual facilita mucho el apuntado. No te priva de nada. Y la verdad, no hay una diferencia muy marcada entre las dos. Por lo cual, este punto se lo voy a dar a las dos, ya que las mirillas están muy bien logradas. Un ejemplo de una mira mala es, por ejemplo, la de la LK24, por mencionar algo. Así que yo aprecio que metan miras de este estilo, nada más para ahorrar un accesorio. Lo cual me parece que siempre viene bastante bien. Ahora sí, metámonos de lleno en los números. En el laboratorio, vamos a hablar de cadencia. La cual, según las cifras que aparecen en las armas, son iguales. Pero en realidad, vamos a ver que no es así. Vamos a ver cuánto se tardan las armas en vaciar un cargador. Haremos las operaciones correspondientes, las cuales verán en pantalla. Y veremos cuántas balas dispara por minuto. Esa es como la manera que se usa para medir la cadencia de un arma en general. Entonces, vamos a ver con el gameplay este de mi amigo Chris Gamer. Bueno, después de media hora de cálculos. A ver, aquí un inciso. La FAMAS tiene 30 balas en el cargador. La Peacekeeper tiene 25. Este punto no lo voy a repartir, pero eso es un detalle. La Peacekeeper tiene menos balas en el cargador. Y después de hacer ciertos cálculos, vemos que un cargador, la FAMAS, lo hacía en 2,19 segundos. Por lo cual, haciendo multiplicaciones para saber cuántos cargadores serían en un minuto. Podemos ver que el arma puede descargar 27 cargadores en un minuto. Bueno, más bien en 59,13 segundos. Ahí están los datos en pantalla para que ustedes los prueben. Lo cual significan 810 balas. 810 balas por minuto es una cadencia bastante, pero bastante buena. Ahora vamos a ver la de la Peacekeeper. La Peacekeeper se demora en vaciar un cargador de 25 balas 2,09 segundos. Una diferencia banal, ¿cierto? Y en un minuto, o más bien en 60,61 segundos, que es un poquito más de un minuto, vacía 29 cargadores. Un total de 725 balas. Por lo cual, aquí apreciamos que incluso teniendo menos balas, descarga menos cargadores. Descarga menos cargadores. Es que eso es así. Por lo cual, vemos una diferencia clarísima. Casi de 85 balas por minuto. Por lo cual, evidentemente, le tenemos que dar el punto a la FAMAS. Porque es impresionante la diferencia de cadencia que hay entre una y otra. Ahora vamos a ver el retroceso. ¿Qué tanto se mueven las armas? La precisión propiamente. Y después de hacer la prueba, resulta evidente, como verán en pantalla, que la FAMAS se te va mucho. El retroceso es muy fuerte. Se te va a cuenca, la desgraciada. Por lo cual, le daremos este punto a la Peacekeeper. Poniendo el marcador 2 a 2, por si no lo había mencionado antes. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante, muy numérico también. El cual es la movilidad. Así que vamos a comprobar. Y en cuanto a movilidad propiamente, o sea, velocidad, las dos armas son idénticas. Las distancias, la misma distancia, la recorres en el mismo tiempo con ambas armas. Por lo cual, no hay una diferencia. O bueno, hay décimas. Décimas de diferencia. Al igual que pasa con el tiempo de apuntado. El cual, si bien en las dos armas es un poquito elevado. No importa. Las dos no se sacan diferencias. Así que no voy a tener en cuenta estos dos aspectos. Pero aquí, el tiempo de recarga, sí vemos diferencias marcadas. Ya que la FAMAS se demora 2,02 segundos en recargar. Un poquito más de 2 segundos exactos. Y tomando en cuenta un margen de error, dejémoslo en 2 segundos. Mientras que la Peacekeeper, tomando en cuenta el margen de error, demora 2,5 segundos. Por lo cual, vemos que sí hay una diferencia de medio segundo. Y este punto, evidentemente, se lo vamos a dar a la FAMAS. Ya que este es un aspecto diferencial. Por lo cual, de verdad, saca mucha ventaja. En un cara a cara, en el que los dos se quedan sin munición. Ese medio segundo puede hacer mucha diferencia. Por lo cual, el marcador va 3-2 a favor de la FAMAS. Ahora vamos a ver el daño. Y vamos a comprobarlo en las diferencias distancias que nos ofrece el campo de tiro. Primero vamos a probar con la FAMAS. Y cabe recalcar que solo vamos a tomar en cuenta el daño máximo. Así que, a 5 metros, la FAMAS nos ofrece 30 puntos de daño sobre 100. A 10 metros, lo mismo, 30 sobre 100. A 20 metros, también lo mismo, 30 sobre 100. Por lo cual, vemos que en los primeros 20 metros, se mantiene bastante bien. Tiene un buen alcance. Y ya en los 30 y los 40 metros, el arma hace 22 de daño sobre 100. Serían necesarias 5 balas para eliminar a un enemigo. Mientras que antes, en los 20 metros, serían necesarias solo 4. Ahora vamos a ver la PISKEEPER. La cual nos ofrece en 5 metros, 32 puntos de daño sobre 100. A 10 y 20 metros, nos ofrece 29 sobre 100. Y en los 30 metros, nos da 23 de daño sobre 100. Ah, y en los 40, 22 sobre 100. Por lo cual, apreciamos que está un poco más repartido en la PISKEEPER. Y si bien a priori, podría parecer que esta tiene más daño. Si ponemos los números, el uno contra el otro. Podemos ver que la diferencia es nada. Es básicamente nada. Por lo cual, me parece un empate de manual. O sea, es un empate clarísimo. Por lo cual, voy a dar este punto por muerto. Y si se lo preguntan, el TIME TO KILL es casi el mismo. Por lo cual, tampoco voy a tener en cuenta ese aspecto. Y bueno, el último aspecto con el que vamos a medir a estas armas. Va a ser la dispersión desde cadera. Cierto, lo cual es que aquí no hay números. La verdad, toca simple verlo a ojo. Y claramente, comparando las dos, tiene menos dispersión la FAMAS. No se te va a cuenca como la PISKEEPER. En cuanto al retroceso, sí, eso sí es verdad. Pero la dispersión de balas es diferente. La PISKEEPER sí se dispersan mucho, como lo vemos aquí. Por lo cual, debemos darle este punto a la FAMAS. Poniendo nuestro marcador 4-2 a favor de la FAMAS. ¿Ustedes creen que si un arma fuera exactamente igual a otra, le habría ganado 4-2 a esa otra arma? Yo no lo creo. Bueno, gente, hasta aquí llega nuestra comparación numérica. Cierto, nuestra comparación estrictamente como matemática, estadística. Así que la victoria es más que clara para la FAMAS. Dejen de hablar mierda. Dejen de decir maricadas. Las dos armas no son exactamente iguales. De verdad, es que ahí tienen los números. No es más sino ponerte con un cronómetro, meterte al campo de tiro y hacer las pruebas exhaustivamente. Pero claro, como a la gente no le gusta investigar, si no le gusta hablar mierda, pues, ¿qué hacemos? No son las mismas. Seguramente deben ser un bug que van a corregir. ¡Que no! ¡Ve! 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 ¡Ve esto! Ahora, hice bastantes pruebas para poder darte una conclusión en este video. No creas que nada más por el mensaje del suscriptor y... No, o sea, me metí un buen rato al campo de entrenamiento. Ambas armas sin accesorios, etc. Sentir la velocidad de apuntado, sentir el retroceso, sentir el sonido. ¿Cómo sientes un sonido? Pero no. Sentir en general el arma, amigos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo mata? Y a ver, a ver, a ver, a ver. Es que es una perra calca. Pero bueno, como sé que hay gente que vino a este video realmente a aprender, les voy a mostrar los accesorios que mejor van con cada arma, ¿cierto? Para que, si quieren, se los equipen y prueben las armas. Empecemos con las famas. ¿Y qué pasa con esta arma? Como vimos, hay que priorizar el alcance de daño efectivo, la precisión y el control, ya que son aspectos de los cuales esta arma carece de fábrica. Por eso, los accesorios que mejor les sientan serían en primera. Un silenciador monolítico, ya que nos da un 25% más de alcance efectivo. Y como les dije, debemos priorizar esto. Y una cosa a aclarar, a diferencia de cualquier cañón que le quieras colocar, este silenciador sí aumenta el alcance de daño a partir de los 30 metros, que es donde vimos que empieza a disminuir el mismo. Por lo cual, les recomiendo no ponerse ningún cañón. Por favor, no cometan esta equivocación. En su lugar, pónganse el silenciador monolítico. Otro accesor imprescindible es la culata estable RTC, para disminuir la dispersión. Ya que, si bien la FAMAS tiene menos dispersión que la Peacekeeper, eso no le quita que tenga una dispersión bastante considerable. Por consiguiente, debemos equiparnos esta culata para controlar la dispersión. Además de que nos ofrece una disminución del retroceso, que como vimos, es bastante fuerte. Otro accesorio bastante bueno será el láser táctico o WC, el cual reduce el tiempo de apuntado, que es bastante con este arma. Además de también apoyar la dispersión. Otro accesorio ideal sería la empuñadura frontal de ataque, para reducir aún más el retroceso que vimos que es alto, junto con la dispersión. Y por último, le colocaremos una empuñadura de adhesivo granulado, para darle los últimos toques a la dispersión al apuntar con la mira. Y es así como convertimos este salvaje fusil, en lo que debería ser por respeto a Modern Warfare 2. Un arma precisa y efectiva. Y por el lado de la Peacekeeper, tenemos básicamente lo contrario. Un arma muy precisa, pero con poca cadencia. Lenta para matar en pocas palabras. Así que la configuración que vamos a utilizar es la siguiente. Lo primero es que nos ponemos el cañón de largo alcance. Un cañón especial que a esta arma le va a dar un 100% de alcance de daño efectivo. Además de que le quita mucho retroceso horizontal. Le vamos a quitar la culata y le ponemos el accesorio sin culata, para mejorar la movilidad del arma que también sería bueno. También le vamos a poner el adhesivo de empuñadura firme, para que nos quite un 90% de estremecimiento cuando nos disparan, que es un montón, además de mejorar el tiempo de apuntado. Lo cual le viene genial a esta arma, como les había dicho antes. El cargador lo mejor será ponerle un cargador doble, que le aumenta 10 balas a cada cargador. Y ya que este fusil tiene 25, nos van a venir de perlas esas 10 balas extras, además de mejorar el tiempo de recarga. Y por último le vamos a poner un láser de puntería estable de 1MW, esa referencia yo la entendí, para así mejorar la dispersión del arma, que como vimos en el laboratorio es bastante. Y ya está gente, ya está, dejemos la tontería de verdad. ¿Qué pasa con el que las estadísticas sean iguales? Si lo fueran, pues bueno, pues ¿qué hacemos? Es un timo, quejémonos. Pero si no lo son, si simplemente es un error que no han corregido, pero dejemos la tontería. El juego tiene muchos problemas más graves, como la optimización, como un montón de cosas, de verdad. Es que el primero que se me viene a la mente es la optimización. ¡Qué mierda! En los mejores computadores no anda el juego. Bota un montón de errores. Y nos estamos preocupando por las estadísticas de unas armas que ni siquiera están en el meta. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Ay Dios mío! Bueno gente, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero les haya gustado el análisis, ¿cierto? Este video va a ser parte de la serie Comparando Armas Facheritas. ¿Cómo no? Entonces, ya lo vieron, las armas no son exactamente iguales. Anuméricamente hablando, es mejor la FAMAS. Por lo cual, yo les digo que la aprueben con toda libertad. Y más con esa combinación de accesorios que les di que es la clave. Es la clave absoluta. Por lo cual, muchas gracias gente por llegar hasta esta parte del video. Compártanlo, por favor. Para que la gente deje de hablar mierda. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta mañana. Adiós. La gente habla mucha mierda en esta comunidad. Mucha.